Para todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar académico. El día de hoy vamos a iniciar una experiencia, una reflexión académica, investigativa y de prácticas docentes de nuestro gran programa Maestría en Didáctica de las Lenguas. El día de hoy quiero agradecer y quiero presentar a nuestros panelistas invitados. Es un grupo excepcional. Entonces, profesora Sara Bautista, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sara María Bautista. Yo soy licenciada en Humanidades Español e Inglés y soy aspirante a la Maestría Didáctica de las Lenguas. En este momento me encuentro cursando segundo semestre. Sara, muchas gracias por estar acá en este encuentro. Profesora Adriana Goyes, bienvenida. Coordinadora de investigación del programa, liderando proyectos de investigación en otros programas y una de las docentes de la Facultad de Ciencias de Educación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Como lo dijo Alejandro, mi nombre es Adriana Goyes. Soy magíster en Educación. Llevo ya un tiempito larguito trabajando con la universidad en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y estoy en este momento, pues, en toda la parte de la coordinación de investigación del programa de maestría en didácticas de las lenguas. Muchas gracias, profesora Adriana. Profesor Oscar Camargo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También parte de equipo de los estudiantes de nuestra maestría, con un gran proyecto de tesis de grado. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Pues, me presento. Mi nombre es Oscar Camargo, maestrante de segundo semestre de maestría en didáctica de las lenguas. Traductor simultáneo, traductor de texto y pues actualmente laborando como docente de inglés para primer, segundo y sexto semestre en la Universidad Manuela Beltrán y la C de Bogotá. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Profesor Edgar Lucero, también nuestro profesor invitado, panelista. Edgar, bienvenido a este encuentro académico. Usted también que ha liderado proyectos de investigación, hace parte y trabaja en semilleros y grupos especializados también a nivel de alianzas, convocatorias y convenios. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor Edgar Lucero. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Pues, llevo trabajando también como la propia Adriana Goyes, como ya muchos años con la Facultad de Educación, alrededor de 11 años ya. En la maestría, este es mi segundo año, que los estoy acompañando. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, muchas gracias a usted. Profesor Jairo Alberto Galindo, como siempre, bienvenido a este espacio académico. Este es uno de sus programas favoritos. Y también, qué alegría que estamos acá reunidos con un excelente equipo, no solamente académico, sino humano. Le damos también la bienvenida al profesor Yamit Fandiño, que en este momento también se encuentra con nosotros, nos escucha y va a estar participando el profesor Yamit Fandiño de nuestro webinar con unos temas muy importantes y temas de interés. Entonces, profesor Jairo, demos inicio a todo este espacio que está preparado para todos esos aspirantes y personas interesadas. Y vamos a charlar hoy temas muy curiosos y que esas personas esperan de qué significa nuestra maestría en diáctica de las lenguas, cómo vivimos la maestría en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de la Salle. Y bueno, qué les espera, que esa es la gran expectativa, ¿no? Muchas gracias, profesor Alejandro, por la invitación. Sí, trabajo en la Universidad de la Salle, ya hace ya también un par de años. Con gusto aporto y participo en este equipo de la maestría en diáctica de las lenguas, modalidad de distancia. Y pues en este espacio nos vamos a encontrar con algunos momentos, algunos contenidos de la maestría en diáctica que han sido derivados fruto de la investigación, de la reflexión concienzuda de un grupo de expertos en didáctica, en el trabajo con lenguas, en el trabajo con educación virtual. En esta presentación, en este espacio de diálogo que queremos compartir con ustedes, vamos a hablar acerca de qué es la maestría en didáctica de las lenguas, cómo es que es su componente de investigación, cómo es que es su componente de profundización, de qué se trata, cómo son algunas de sus asignaturas. Y pues a ustedes también, a Marlenia, a Marta, a Mariluz, a Paola, a Sara, a Verónica, a Wilmer, gracias por estar acá con nosotros. Yo a ustedes también les presento al director del programa, doctor Alejandro Gómez. Gracias, profesor Alejandro. Profesor Jairo, muchas gracias y demos inicio. Quiero preguntarles algo rápidamente. En dos, tres palabras, ¿cómo identifican o ustedes cómo pueden definir a nuestro programa de maestría en didáctica de las lenguas? Empecemos por la profesora Adriana Gómez. Yo diría que una de las cosas que nos caracteriza es la calidad del cuerpo docente, la calidad de personas que tenemos como cuerpo docente y la exigencia en los procesos académicos. Excelente. Profesor Óscar Camargo, usted que lo ha vivido de inicio y hace parte del proceso, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa práctica, ese acercamiento con sus docentes, con sus estudiantes, con sus colegas? Si fuera por tres palabras, yo lo definiría como humanismo, calidad, compromiso. Afortunadamente, como aspirante a magister en este segundo semestre, en didáctica de la lengua, se ha tenido la oportunidad de ver a un equipo docente, a un equipo administrativo y a una institución comprometida con nuestra educación, con nuestros intereses y nuestras necesidades. Y realmente en este primer año, la cantidad de información, de experiencias que se logran vivir a través de nuestros docentes, ha sido muy valioso y enriquecedor para mi formación como docente. Muchas gracias, profesor Oscar. Profesor Edgar Lucero. Profesor Edgar Lucero. No solamente con una lengua, porque a veces pareciese que tuvieses la impresión de que lengua es solo inglés, pero entonces también está el español, también está el francés y pueden existir otras lenguas. Entonces, todo lo que dije anteriormente, hacia las lenguas en general. Muchas gracias, profesor Edgar. Tanto así que tenemos proyectos desde primer semestre hasta cuarto semestre, no solamente en lengua materna, sino como lo mencionaba, en lengua extranjera, inglés, francés y en otras lenguas que son pertinentes para el estudio de análisis a nivel investigativo de nuestros estudiantes y profesores. Muchas gracias por mencionar ese punto tan fundamental en nuestro programa. Profesora Sara Bautista, la escuchamos. Bueno, yo tendría que unirme a Diana Goyes y a Oscar Camargo diciendo que es calidad y no solo calidad humana, sino calidad en el cuerpo docente. También compromiso, compromiso de parte de nosotros como estudiantes, como de parte de las directivas y del cuerpo docente, y exigencia, exigencia investigativa, que nos lleva a un compromiso de estar mejorando y investigando y constantemente aprendiendo y viendo nuestra formación y lo que vemos todos los días y cambiando paradigmas diariamente. Creo que eso es lo que más define la universidad, que nos invita a cambiar y a seguir mejorando todos los días. Muchas gracias, profesora Sara. Se encuentra ya con nosotros, ustedes pueden observar al profesor Yamit. Bienvenido, estamos dando un gran saludo. Y iniciemos con esas dos palabras, dos o tres palabras que usted pueda definir en nuestro programa Maestría en Didáctica de las Lenguas. Bueno, entonces un gusto a las personas que nos están acompañando en esta oportunidad. Para mí la maestría tiene un toque especial y tal vez son tres palabras las que resuenan en mí cuando pienso en ella. La primera es comunidad, lo están viviendo ustedes acá. Estamos todos directivos, docentes, estudiantes. Y eso es un toque muy especial de la Universidad de la Salle y de nuestro programa. El segundo es diálogo. Desde que yo entré al programa, a través de las oportunidades que he tenido con colegas y con estudiantes, siempre hemos procurado que no se vean jerarquías, sino que estamos en el mismo nivel, nos estamos acompañando, tenemos diferentes recorridos y dialogamos a partir de eso, que hemos aprendido y que hemos recorrido. Y el tercero, que también ya creo que se dijo, pero es el asunto del compromiso. Todos estamos acá con la expectativa, con el deseo, con el interés de hacer un trabajo de calidad. Y ese compromiso, yo lo he vivenciado como profesor, lo he visto en mis estudiantes, lo he visto en mis colegas. Entonces, esas serían mis tres palabras. Muchísimas gracias. Bueno, iniciamos en esta jornada con una de las presentaciones de nuestros panelistas. Vamos a abordar diferentes temáticas, diferentes posturas, enfoques, como lo dijo el profesor Yamit. Esto es un diálogo académico, reflexivo, pensando en nuestro desarrollo humano, pero con sello lazayista. Entonces, adelante. Vamos también a tener un espacio para contestar alguna pregunta a nuestros asistentes, participantes, porque ellos también están muy activos en redes. Quiero saludar, si me permiten unos segundos. Angélica está con nosotros, está Santiago, está Andrés, Liliana, bienvenidos. Si no nombramos algunos, ahí a medida que vamos desarruinando nuestro webinar, los vamos mencionando, pero los invitamos a que puedan participar por medio del chat o por medio de algunas preguntas que nos puedan hacer. Ahí estamos muy pendientes con el profesor Jairo Galindo. Pues adelante y los escuchamos. Bueno, creo que la diapositiva que se ve ahí está más hacia lo que venía yo preparado para presentar en este webinar. Entonces, yo quiero arrancar con esta primera pregunta de por qué una maestría en didáctica de las lenguas en relación con toda esta cantidad de oferta que hay de maestrías en el país que se han proliferado mucho en los últimos años, que es un punto muy favorable para la educación, sobre todo para la enseñanza, y más ahora enfocado hacia la enseñanza de las lenguas. Entonces, un primer punto es entender la didáctica desde su manera general, que es esos enfoques hacia los procesos y prácticas que están en la educación. Esos procesos y prácticas en la didáctica y las lenguas los podemos enfocar a unos aspectos muy relevantes, que es el currículo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos tenido estas preguntas sobre por qué este currículo, cómo se construyó este currículo, qué principios sigue este currículo, no solo principios de enseñanza, sino también principios que tienen que ver con la misma educación, con los mismos contextos, incluso la política. Si entre los asistentes podrá haber también profesores e interesados que estén en esta parte de, bueno, tenemos estos currículos que están del ministerio y en las diferentes entidades en que trabajamos hay también unos currículos que debemos seguir y unos sílabos. Entonces, ¿de dónde vienen esos currículos? ¿Qué procesos siguen para su construcción, para su desarrollo? ¿Y qué prácticas subyacen de la implementación de esos currículos? Otro enfoque que tiene la didáctica entre procesos y prácticas es sobre el salón de clases. Entonces, miren que en el salón de clases también tenemos muchas situaciones de enseñanza y aprendizaje, como sigue ahí, en las que también nos preguntamos, bueno, y cuando enseñamos de esta manera, ¿por qué lo enseñamos de esta manera? ¿De dónde viene que nosotros enseñemos de esta manera? Y si viene, por ejemplo, de una licenciatura o de un trabajo, de un programa de educación, entonces también debemos pensarnos cuando salimos y cuando ya somos profesionales y ejercemos por qué actuamos de esta manera y por qué actuamos de esta manera en la enseñanza de lenguas. Eso nos lleva a esta situación, a esta parte de situarnos cultural e históricamente. Porque no podemos decir que un currículo, entonces, lo podemos colocar, así como se diseña en todo lado, con todos los participantes, sin importar las edades, que es tal vez una de las críticas fuertes que hay hacia el currículo sugerido el ministerio. Tendríamos que pensar entonces en currículos situados, situados culturalmente, en los contextos específicos. E históricamente, porque el currículo que tenemos ahora tiene toda una historicidad. Estos currículos que tenemos en este momento, muchos de ellos tienen procesos de 40, 50 años, que con los nuevos proyectos de ley a veces se han invisibilizado. Entonces, pareciese que cada vez que llega una nueva reglamentación sobre el currículo, dejase de lado o no tomase en cuenta esa historicidad. Entonces, una maestría en didáctica de las lenguas nos puede ayudar a abrir la visión hacia todos estos aspectos que se presentan. Yo hice un listado muy general. Obviamente, esto no es todo lo que se puede observar y estudiar en una maestría de la didáctica de las lenguas, pero yo lo tomo mucho de la experiencia que he visto en la maestría, que he visto en los maestrantes. Entonces, se pueden ver mucho los procesos institucionales, en parte lo que mostraba anteriormente. Unas prácticas discursivas e interaccionales también que subyacen del currículo, que subyacen de la manera en que enseñamos, que vienen también de la manera en que se aprende y esos discursos que decimos de cómo aprender igual, cuando hablamos de estrategias de enseñanza, aprendizaje, de habilidades de enseñanza y aprendizaje, cuando hablamos de procesos de evaluación. Todo eso también encierra, está encerrado entre unas prácticas discursivas institucionales. Podemos también ver unos procesos de creación de conocimientos sobre las lenguas. Yo creo que la enseñanza de las lenguas no es solamente el conocimiento de la lengua entre verbos, gramática, fonética, etc. Yo creo que el lograr internalizar la lengua como parte de la identidad y de la subjetividad, que es un trabajo que trabaja mucho el profesor Yamit Juan Niño, es algo que parece que no se ha contemplado mucho en toda esta parte de la didáctica de las lenguas en general. Desarrollo material didáctico, los roles de los docentes, quizás ustedes también se pregunten, oye, ¿y yo qué roles realmente tengo en la enseñanza? Y cuando vamos a la literatura a revisar esto de la didáctica, hay unos roles que pareciese que están establecidos por los que llamamos los grandes scholars de la didáctica. Y esos grandes, digamos, académicos que nos dicen, no, ustedes tienen un rol de facilitador, un rol de evaluador, de observador, planeador, incluso de orchestrator, por decirlo en inglés de esta manera, de la clase. Pero realmente, ¿qué significa eso? Y en la enseñanza de las lenguas, no solo del inglés, sino de las otras lenguas, ¿eso a qué equivale? Y lo último, los procesos de planeación, implementación, y evaluación de la enseñanza del aprendizaje. Cada vez que nosotros enseñamos algo, planeamos. Está en la planeación de clases, están los que hay otro, el parcelador en muchos colegios. Cuando lo implemento, ¿cómo lo hago? Y cuando vamos a evaluar eso, ¿cómo lo hago formativamente? ¿Cómo lo hago sumativamente? ¿Qué significa una evaluación de progreso? ¿Una evaluación procesual? ¿Una evaluación de equivalentes de transferencia, etcétera? Eso es lo que nos ayuda a una didáctica de las lenguas a entender. Profe Jairo, la siguiente, por favor. Aquí. Entonces, ahora yo quisiera enfocar la pregunta, ¿en qué sería investigar en una maestría en didáctica las lenguas? Mira que cuando, muchos de ustedes podrán tener esa experiencia, de que cuando tenemos una investigación, llegamos con muchas ideas. Entonces, ahí está. Traté de hacerlo en este Smart Graphic. Que ahí está. Venimos con muchas ideas. Entonces, en lo que hacemos el trabajo en la maestría, esto, esas ideas, poderlas entender de las prácticas y procesos que les acabo de exponer y poderlo consolidar en un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que se construye en el primer semestre se ahonda aún más en los procesos de su base teórica, epistemológica, su base de metodología y la investigación. Y finalmente, se pone en práctica y se desarrolla todo esto con un fin. Yo encierro todo esto en un fin general. Y utilicé mucho paréntesis en este objetivo que ustedes ven ahí abajo, porque pienso que no es solo una opción de crear. O sea, lo que en mi proyecto de investigación no solo crea, sino a veces puede recrear algo que ya está ahí. Ahora, como con toda esta crítica también que tiene la palabra de reinventar, entonces, a mí me gusta más la palabra crear y recrear. Y luego, esto se hace mutuamente. Creo que la parte de diálogo que se ha dado mucho aquí en la maestría, esta construcción dialógica que tenemos los profesores, que tenemos con los maestrantes, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no nos vemos ni así, ni así, sino que siempre buscamos estar en esa igualdad en cuanto al trabajo que se hace en investigación. Y eso también busca un reconstruir o un construir. Y todo esto hacia, pues como somos maestría en didáctica de las lenguas, hacia unas estrategias didácticas. Y obviamente aquí viene la parte que yo siempre sitúo, las investigaciones. Que preserven y respeten esa identidad de los contextos. Porque mira que hay unos trabajos de investigación que sería la siguiente diapositiva. Unos contextos que tienen unas características identitarias muy llamativas, que no podemos desconocer y no podemos dejar de lado cuando estemos haciendo los procesos de investigación. Y eso también lleva a sus participantes. En la siguiente diapositiva, Jairo, por favor. Muchas gracias. Les quiero mostrar algunos proyectos que han emergido en el último, digamos, en el último año. Para, ¿qué tiene que ver con esto que les acabo de presentar? Entonces, veo ahora que la letra se ve muy pequeña. Entonces, voy a leerlos. Traté de hacer un esfuerzo con mis gafas. Traté de leerlos. El primero, entonces, tiene que ver con unas prácticas de enseñanza y aprendizaje de inglés en una institución técnica. Entonces, mira que esto que les acabo de explicar se ve muy visible en este proceso de investigación. Por eso, investigación que está, que la profesora Sara Bautista es una de las participantes. Entonces, todo esto, todo esto que está sucediendo, entonces, en este lugar, de cómo realmente los profesores están haciendo estas prácticas de enseñanza y cómo los estudiantes también ven todas estas prácticas y cómo todo esto se une para realmente ver que lo que sucede en la educación de inglés en esa institución es algo que yo realmente resalto. El segundo tiene que ver con una reconstitución de los estudiantes de inglés como sujetos interculturales. Esto se hace en un pueblo, es un colegio en el área rural y ahí mira que se han dado cuenta los que están presentando este proyecto que los estudiantes se ven de una manera particular como sujetos interculturales. Y lo que ellos buscan es esa manera intercultural está muy mediada por unos discursos de poder, por unos discursos coloniales. Entonces, lo que ellos buscan es romper esa visión que tienen los estudiantes, por decirlo de alguna manera, y reconstituirlos como un sujeto intercultural que le den valor a su propio contexto, a ellos mismos, y que los ponga, digamos, lo hemos hablado mucho, se pongan en igualdad de condiciones y de, digamos, de subjetividad en relación con el otro. Otro trabajo que resalto mucho para no alargarme tanto, voy a tomar los dos de abajo, es un estudio etnográfico crítico sobre la construcción de, perdón, aquí yo alcanzo a mirar un poco, del currículo de inglés en un colegio rural. Entonces, aquí también se ve, creo que los temas que coloco ahí tienen que ver, uno tiene que ver con prácticas, otro tiene que ver con los estudiantes, y este tercero, con el que quiero cerrar mi intervención, tiene que ver con el currículo en sí. Entonces, aquí el ponente de esta investigación quiere mostrar que el currículo ha tenido una historicidad de elaboración, y en esa elaboración de la historicidad del currículo, se han tomado en cuenta o se han invisibilizado o se han dejado de lado algunos aspectos que realmente serían muy vicientes en cómo se podría hacer la enseñanza de las lenguas en este contexto. Esos son los puntos que yo quiero resaltar en investigación, en por qué estudiar una maestría en didáctica de las lenguas. Profesor Edgar, le voy a dar unos minutos porque hay algo que me inquieta y es algo muy curioso. Usted hablaba sobre el currículo situado, y para todos nuestros invitados, que acá abro un espacio muy pequeño de discusión, porque me acaba de avisar el profesor Jairo que nuestros participantes quieren hacerle un par de preguntas, pero no quiero irme sin dejar esto. ¿Cuál sería ese impacto? ¿Cuál sería esa relación que tiene el currículo situado de diferentes ambientes de aprendizaje, no solamente presenciales sino virtuales, con relación a nuestras prácticas como docentes? Lo dejo abierto como para que lo vayamos pensando porque es algo interesante que el profesor Edgar mencionó, ese currículo situado es algo pertinente, es algo fundamental y que está ligado con nuestra formación como docentes y especialmente con nuestras prácticas pedagógicas. Profesor Jairo, lo escuchamos, adelante. ¿Hay algo importante? Ya el profe Jairo ya me está avisando, sino que es que está pidiendo preguntas. Sí, profesor Alejandro, muchas gracias. Es que algo que nos preguntaba el participante, la profesora Gloria, era qué relación tiene precisamente la investigación con los encuentros presenciales. ¿Cada cuánto se realizan? ¿Qué días? ¿Cómo es la interacción entre los profesores en investigación dentro de este programa que es a distancia? Entonces, esa es la pregunta que nos transmiten. Y sí, yo quería de pronto conectarlo, si hay alguna exigencia en cuanto al nivel de idioma, en cuanto al nivel de inglés. Esas son dos preguntas que creo que podemos conectar con lo que acaba de comentar el profesor Edgar. Bueno, entonces, yo quisiera mediar un poquito en estas tres preguntas. Quisiera responder la de Alejandro. La segunda sobre cómo son las, el acompañamiento de la investigación lo dejaría más para que la profesora Sara Bautista y el profesor Oscar Camargo que están en este proceso pudieran dar respuesta a eso. Y lo del idioma creo que es algo que más adelante en una explicación general que de Alejandro, que es el director, nos pudiera dar esos requisitos para el ingreso a la maestría. Perfecto. Entonces, en relación con la pregunta que hacía Alejandro sobre cuál es la importancia de una investigación situada, yo creo que es romper la homogenización que tiene la educación y la enseñanza de lenguas. O sea, esta visión que tenemos de que se enseña de una o de unas tres, cuatro maneras únicamente y que esas tres, cuatro maneras están dadas solo por los grandes scholars que viene generalmente de la literatura es muy rica y no estoy desconociendo que no sea una muy buena literatura, pero es una literatura que está fundamentada en unos principios ontológicos, antropológicos, epistemológicos, por decirle de otra manera, en una historia de cultura que es totalmente diferente a la nuestra. Entonces nuestros autores primordiales son escritores de Europa, son escritores de Estados Unidos, son escritores de Australia y que han hecho trabajo de enseñanza de lenguas no solo en inglés, sino también en francés, en otros idiomas, en esos contextos donde tienen unas características de contexto, tienen unas facilidades y unas disponibilidades tanto tecnológicas como de espacio, como de infraestructura muy diferentes a las de nosotros. Y ahora entonces eso viene, nosotros venimos y lo adaptamos. Yo creo que un ejemplo muy claro de eso es, y perdón por lo que voy a decir, esta idea muy loca y zapada de que el modelo que se va a implantar ahora es el modelo finlandés después de todo esto que ha sucedido con el COVID-19. Entonces mira que esto es una idea también que viene copiada de eso, de que como ya así funciona, entonces aquí también nos puede funcionar de alguna manera, pero las implicaciones que trae todo eso a nivel de currículo, a nivel de situación, a nivel de educación son muy grandes y tal vez no son muy tenidas en cuenta. El segundo aspecto de por qué una investigación situada tiene que ver con la estandarización y esa estandarización va muy unida a la homogenización. Estandarizar para que todos aprendamos lo mismo, todos aprendamos de la misma manera, todos aprendamos a los mismos ritmos, todos aprendamos con una secuencia de aprendizaje, creo que es algo muy sacado de los cabellos y totalmente irrespeta, por decirlo de alguna manera, irrespeta aquellos contextos y aquellas identidades de todos los que están pasando. En el acompañamiento entonces le doy la voz, no sé si la profesora Sara Bautista o el profesor Oscar Camargo quisiera darla la respuesta a eso. Perfecto, muchas gracias profesor Edgar Lucero, vamos a escuchar a profesora Sara, al profesor Oscar, recuerden que esto es un diálogo, actualmente ya tenemos un poco más de 45 participantes en línea, me acaban de informar que estamos siendo acá acompañados con personas desde Argentina, desde Chile, Colombia y México, entonces qué alegría también contar con estos asistentes de otros países. Después de la intervención de Sara y Oscar, seguimos con nuestra profesora Adriana Goyes que tiene un tema muy interesante para nosotros y para nuestro programa. Adelante Sara. Esa gran pregunta del profesor Edgar Lucero que es difícil pero yo sé que tú ya tienes una respuesta ya contundente. Claro que sí, bueno el acompañamiento, la materia de investigación se ve a través de los cuatro semestros que dura la maestría, en el primero, pues nosotros ya venimos con una idea de investigación, ya presentamos un esbozo de lo que quisiéramos investigar. Claro está que esto cambia constantemente en los semestres y tenemos sesiones presenciales los días viernes y sábados una vez al mes y el acompañamiento tenemos sesiones sincrónicas y asincrónicas. Siempre estamos en constante acompañamiento y en segundo semestre nos asignan un tutor a nuestro trabajo de investigación, en este caso mi tutor es el profesor Edgar Lucero quien nos acompaña sí, nos acompaña sincrónicamente estamos reuniéndonos una vez a la semana y asincrónicamente nos hace los comentarios que tenemos sobre nuestra investigación nos recomienda como por dónde dirigirnos, qué leer, pero tenemos un acompañamiento constante en la investigación. Eso es un proceso que es permanente y constante durante todos los semestres de la maestría. Gracias Sara. Oscar, adelante. Muy bien, muchísimas gracias y pues nuevamente muy buenas tardes a todos desde donde nos estén acompañando. En la parte como tal del acompañamiento pues puedo comentar que por ejemplo en este caso mi tutor de investigación es el profesor Yamit Fandinho al igual que con Sara recuerdo obviamente digamos desde la parte personal como llegué con una idea para poder tratar de iniciar mi proceso de investigación pero es increíble ver cómo el día a día en cada una de las materias que se ven las experiencias que se van intercambiando entre nuestros compañeros de maestría con los profesores igualmente en la parte de investigación comienzan a a elaborar en uno digamos una reconstrucción de nosotros como docentes como personas de hecho porque la manera en la que logran abrir la mente nosotros frente a lo que nos vemos frente a lo que nos concebimos como nuestra experiencia docente es algo que realmente lo invita a uno como tal a reformular y a mejorar todos sus aspectos pedagógicos metodológicos incluso personales y profesionales el acompañamiento es completamente evidente de eso puedo dar fe porque pues como le decía al inicio de 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 esta charla los profesores afortunadamente digamos en su equipo docente pues nos escatiman en esfuerzos de poder estar muy pendientes de nuestros procesos las nuevas ideas que surjan las no sé los cuestionamientos o las dudas que haya se responden de manera muy rápida entonces realmente considero que el término acompañamiento acá es completamente válido porque no nos hemos sentido en ningún momento abandonados no hemos sentido digamos que no hayamos tenido respuesta a algo entonces sentimos obviamente digamos que estos procesos de investigación realmente se pueden dar frutos a futuro no solamente por obtener un título no solamente por obtener un diploma sino por como recuerdo obviamente mucho en palabras del profesor ya me agradezco eso es tratar de hacer que justamente después de que nosotros podamos graduarnos hacer que esos proyectos realmente tengan un significado y tengan un resultado en la comunidad que nosotros componemos muchas gracias profesor Oscar ya que lo mencionaron en su concepto y experiencia porque el acompañamiento en procesos de investigación y no solamente en procesos de investigación sino en los diferentes espacios académicos que más allá de tener un curso un módulo generamos espacios de aprendizaje ¿cómo lo podemos también transmitir en este momento para las personas que no ha habido esa experiencia y están interesadas en vivirla? Bueno pues gracias por el espacio nuevamente para compartir con todos los que estén presentes me gusta mucho que ustedes puedan percibir desde las diferentes miradas la de las directivas los docentes y los profesores algo en común y es esto que acaba de señalar nuestro director Alejandro creo que el espíritu lazayista y el espíritu de nuestro programa se percibe a través o se vivencia a través del acompañamiento pero ese acompañamiento siempre es una acompañamiento yo creo centrado en dos grandes valores uno es la autonomía todos tenemos unas grandes capacidades todos tenemos un itinerario de vida de aprendizaje y ese itinerario ese gran bagaje se debe respetar y lo que lo que uno espera de alguien que conoce un poco más que tiene algo de experiencia es que lo ayude a uno en causar por lo tanto si ustedes los que estén viéndonos seguramente han notado nosotros no utilizamos la palabra director de tesis y tampoco solemos caer en la palabra tutor sino también utilizamos la palabra asesor que el espíritu es ese el espíritu es darle a la persona que se está formando pautas darle además herramientas para que él o ella tome decisiones por eso ahí está la autonomía la autonomía es tomar decisiones informadas y lo que uno espera de un asesor es que le dé pautas caminos herramientas para que en últimas uno haya construido su camino y cuando llegue al final de los cuatro semestres diga esto que yo andé lo andé yo mismo lo construí construí este camino a través de las ayudas que me dieron y creo que el programa en general se caracteriza no solamente en investigación sino también en los otros espacios en diferentes voces y algo que quiero rescatar de lo que estamos viendo en este momento de las cámaras y de todos los personajes que tenemos son voces muy importantes que se complementan muy bien yo cuento con la oportunidad de conocer a muchos de mis colegas como colegas pero también he tenido la oportunidad de verlos a ellos como docentes en este semestre concretamente cuando el profesor Edgar Lucero y Oscar y Sara han sido un poco testigos de ese binomio de esa buena empatía que se logra construir con otro colega tenemos estilos tenemos formas de ser y debe acercarnos a la enseñanza de lenguas evidentemente pero en el respeto y en la comunión buscando que desde la autonomía de cada uno de nosotros como formador de docente logre proveerle al maestrante pautas para tomar en cuenta entonces yo creo que lo que acabamos de escuchar se evidencia muy bien en la investigación pero también se vive en los otros espacios de tanto de nuestra maestría tanto fundantes como espacios selectivos claro no solamente como pares sino como un colectivo pensando en las problemáticas sociales culturales y educativas de nuestro país que en algún momento más adelante lo vamos a a tocar en nuestra universidad tiene ese ese gran espíritu como le decía profesor Yamit y ese carisma de pensar en el otro de pensar en nuestros estudiantes pensar en las comunidades vulnerables y nuestro proyecto educativo tiene ese sello como el proyecto utopía que también los invitamos a todos para que lo conozcan en el sitio web y en el sitio web conozca también toda nuestra oferta de programas profesor Adriana Goyes también es un placer tenerla acá que ha liderado todo el programa de la maestría especialmente en investigación con los colegas y el equipo de docentes investigadores bueno la escuchamos porque este tema es muy interesante y adelante bueno muchas gracias profe Alejandro siguiendo un poco con lo que nos venía contando el profe Edgar Lucero frente a por qué estudiar una maestría didáctica de las lenguas y qué sería qué sería investigar en esta maestría entonces yo les voy a explicar un poco cómo se materializa todo ese proceso para que lleguemos al final de nuestra maestría a consolidar esos proyectos que luego se van a ver revertidos en la comunidad porque como lo decían los compañeros Oscar y Sara esa es la idea que lo que nosotros hagamos de proyecto de investigación luego lo podamos revertir en la comunidad y empecemos a poner esos granitos que van a ayudar a esa transformación o a esa reconstrucción como lo dice el profe Edgar entonces todo ese proceso de investigación se materializa de la siguiente manera en primer lugar el programa de investigación tiene unas fases de fundamentación esas bases de fundamentación están dadas por tres grandes campos el primero que es la formación docente o la formación del maestrante y en directa relación con el objeto de estudio del programa que es las didácticas de las lenguas y ahí hago también o reitero un poco lo que nos decía el profe Alejandro y mis compañeros cuando hablamos de didáctica de las lenguas no solo es la didáctica de las lenguas extranjeras o solo la didáctica de la lengua materna son las dos tanto materna como lenguas extranjeras llámese inglés francés japonés o el que quiera entonces quiero reiterar en eso porque muchas veces se queda en esa idea didáctica de las lenguas y solo pensamos inglés y francés y a veces ni siquiera la lengua materna pero entonces esa primera base de fundamentación está en esa relación formación del maestrante con relación a ese objeto de estudio del programa el segundo campo de la base de fundamentación está en la formación en investigación ¿qué es lo que queremos? queremos apuntarle o darle fuerza a lo que es la formación en la investigación formativa pero también darle un paso a la formación científica o sea queremos llegar un poco más allá con la investigación y el tercero pues que no podemos desconocer que son las líneas de investigación de la facultad que para recordar o para para informarles tenemos tres líneas de investigación en la facultad la primera educación lenguaje y comunicación la segunda saber educativo pedagogía y didáctica y la tercera políticas públicas calidad de la educación y territorio esas son las tres líneas que se manejan en la facultad entonces el programa de investigación no desconoce esas líneas de la facultad porque le estamos apuntando a algo que necesita el país algo que le apostamos como facultad como universidad de igual manera esas bases de fundamentación tienen que verse reflejadas en unos ejes de formación ¿cuáles son los ejes de formación que pretendemos desde la investigación? uno el primer eje está basado en competencias nos interesa desarrollar competencias en investigación o uno o desarrollarlas o afianzarlas cualificarlas el segundo eje de formación está basado en problemas ¿por qué en problemas? porque lo que nos interesa como lo decía el profe Edgar nos interesa que esos problemas estén situados contextualizados en nuestra comunidad o sea en lo que tenemos no nos interesa lo exterior o lo internacional sino la propia comunidad con la que habitualmente nos desempeñamos o empezamos a interactuar y el último eje de formación pues es basado en el aprendizaje significativo que esas experiencias que tengamos que esa ese que hacer que hacemos bueno el que hacer que tenemos diariamente con la población pues sea significativo y tenga relevancia todo esto lo que son las bases de fundamentación y los ejes de formación deben caer o aterrizar en lo que llamamos campos de investigación que para el proyecto que para el programa hemos decidido cuatro campos de investigación donde los proyectos de los estudiantes se van a inscribir y de esos campos en los que se inscriben pues a la vez se inscriben en las líneas de investigación hemos decidido como campos de investigación la innovación educativa que es fundamental por lo que decíamos hace un momento la idea de recrear reconstruir una práctica está el campo del pensamiento crítico que ahora tanto necesitamos y desarrollar todas esas habilidades de ser críticos está el campo del diseño de materiales educativos que ustedes saben que para las didácticas de la lengua el diseño de material es fundamental y obviamente no podemos dejar por fuera pues lo que lo que tiene que ver con políticas educativas y liderazgo estos cuatro campos de investigación que decidimos en el programa de maestría en didáctica de las lenguas van a ser alimentados por los proyectos de investigación que los estudiantes desarrollan como lo dijo Oscar y Sara al inicio los estudiantes traen una idea de investigación una propuesta de investigación que poco a poco se tiene que ir moldeando a partir de pues de cada uno de los seminarios de investigación del asesor de investigación y empiezan a alimentar estos campos estos cuatro campos de investigación que ofrecemos en la en la maestría nos van a dar un estatus un rol fuerte para posicionarnos en lo que es las didácticas de las lenguas aquí en nuestro país o bueno primero en nuestro contexto local luego pues lo ampliaremos al contexto nacional que es la idea cada campo de investigación tiene unas áreas de estudio esas áreas de estudio son son pues como lo dice áreas específicas que le van a apoyar a esos campos de investigación como tal ahora bien todo esto se lleva a cabo en los cuatro semestres que tiene de duración la maestría en el primer semestre el producto que deben entregar los estudiantes es un anteproyecto el anteproyecto se entrega la dirección y a partir de ese anteproyecto se designa un director de tesis o de proyecto o un asesor mejor como lo dijo el profe Yamit un asesor de proyecto de investigación que lo acompañará desde segundo semestre hasta cuarto junto con los docentes de cada uno de los seminarios de segundo tercero y cuarto para poder también hacer un seguimiento y poder garantizar que el proceso se dé y que llegue a feliz término en cada semestre primero segundo y tercero tenemos un proceso de socialización de proyectos o avance de proyectos esta socialización se hace con el fin de que los estudiantes en primera instancia puedan oralizar lo que están haciendo en su proyecto y podamos tener unos docentes invitados que nos dan otras visiones y que podamos irlo cualificando en cuarto semestre los estudiantes pues ya no socializan sino ya sustentan su proyecto de investigación como experiencia significativa ¿cierto? como experiencia significativa así gracias profe Alejandro como la experiencia significativa muy bien este sería como el panorama del proceso de la materialización mejor del proceso de investigación que se lleva a cabo en la maestría o sea todo lo tenemos como muy bien organizado ¿para qué? para poder lograr que al final de su maestría junto con la terminación de sus espacios académicos o seminarios de fundamentación puedas terminar también el proceso de investigación y te garantizamos o les garantizamos que se puedan graduar en los dos años que dura el programa como tal profesora Adriana muchísimas gracias miren les quiero les quiero proponer algo muy interesante que con el profesor Jairo Galindo hemos inventado que esto es una experiencia significativa también el profesor Jairo Galindo en algún momento va a estar con nosotros y les va a hacer unas preguntas ustedes rápidamente con toda nuestra maestría ustedes que conocen los espacios académicos van a tener solamente dos opciones usted va a escoger el espacio académico que le gusta que le apasiona espero que no sea el suyo quiero que sea otro y que nos digan en cortas palabras por qué le gusta mire a mí me gusta ambientes virtuales de aprendizaje porque puedo desarrollar diferentes escenarios que me sirven para proyectos de la empresa de mi colegio de mi universidad listo entonces eso lo queremos hacer rápidamente profesor Jairo lo escuchamos ya tenemos participantes un poco más de 64 y muchas gracias no se te escucha la pregunta que sale con mayor frecuencia de nuestros asistentes de nuestros participantes es sobre cómo está estructurada la malla curricular cómo podemos conocerla un poco más y cómo se relaciona una con otra dentro de lo que nos están comentando nuestros compañeros nuestros profesores cuando llegamos a la página de la universidad buscamos por programas académicos facultad de ciencias de la educación allí llegamos directamente a los programas que tenemos las licenciaturas en educación religiosa español y lenguas extranjeras que son presenciales la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental que es completamente virtual la licenciatura en educación básica primaria también completamente virtual la licenciatura en literatura y lengua castellana se suma a la modalidad virtual dentro del portafolio que ofrece la facultad y aquí llegamos maestría en docencia maestría en didáctica de las lenguas que es a distancia combina el modelo presencial y virtual como lo comentó ahorita la profesora Sara el profesor Oscar y mis colegas viene una vez al mes a la sede en Yopal a la sede en Mosquera a la sede en Chapinero o la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje que es completamente virtual cuando entramos a la maestría en didáctica de las lenguas vemos aquí entonces la información el título es una carrera acreditada reconocida que usted puede homologar con otras dentro de la facultad o con otras en el contexto lazayista o también dependiendo del país en el que usted quiera hacer la homologación también al ser de una universidad acreditada de alta calidad puede hacerlo y aquí encontramos la malla curricular en la malla curricular está el esbozo de todo lo que nos comentan nuestros colegas lo que ha comentado la profesora Adriana el profesor Yamir lo que ha vivido también la profesora Sara y en esta malla curricular entonces vemos cómo es que se ve cómo es que se procesa por líneas por áreas de formación entonces vemos fundamentación profundización praxis investigativa formación lazayista y hay algunas selectivas que son de toda la facultad cuando vemos investigaciones transversal a todo el proceso investigación investigación 2 investigación 3 investigación 4 lo que vemos ahí en verde no sé si lo alcanzamos a ver bien y ahora viene la pregunta del profesor Alejandro cuál es esa asignatura cuáles son esas dos asignaturas que más les ha llamado la atención creo que pues Sara y Oscar tendrán muchas menos opciones para decirlo pero muy probablemente qué les gustaría ver cómo lo ven dentro del programa entonces les dejo la palabra qué es lo que ustedes han encontrado qué les ha parecido de esta malla curricular empezamos con Sara ¿Quién quiere tomar la palabra? Con Sara ¿Está de acuerdo profe Jairo? Sí, con Sara que la veo muy concentrada ella ya se la estudió y fue una de las primeras en tomar esta decisión de acuerdo bueno digamos que en todas las materias que vemos siempre encontramos algo que nos llama mucho la atención yo creo que para mí fue cuando empezamos con la materia de currículo y gestión educativa empecé a leer y empecé a entender ah bueno por eso damos la formación así por eso enseñamos de esta manera vamos como concatenando esas ideas y vamos cambiando paradigmas la de lengua e interculturalidad te da una mirada de que no solo es la educación en nuestro contexto sino es un contexto global todo es globalizado ahorita de hecho David va a hablar de una de sus lectivas de la de cyberspace que yo la estoy tomando en este momento y creo que es una lectiva que responde a lo que estamos viviendo en este momento estamos estamos en un contexto de cyberspace muy muy fuerte y estamos cambiando esos paradigmas y creo que cada materia tiene una razón de ser está ahí porque debe estar ahí el primer semestre cuando empezamos a ver investigación y recuerdo que Adriana Goyes nos decía como investigar es como caminar ustedes van dando paso a paso y uno y uno empezaba a pensar bueno sí realmente esto ahora tiene sentido y cobra sentido en cada momento pero pues a mí me ha llamado mucho la atención ahorita estamos viendo lo de lo de él lo de español como lengua extranjera y yo decía tengo que confiar en mi habilidad para hablar español tengo una habilidad para hablar español sé hablar español entonces siempre estamos en constantes cuestionamientos y cambios de paradigma que nos llevan a entender el por qué escogimos esta maestría listo muchas gracias Sara profe Adriana damas gracias profe pues mirando un poco como el panorama que tenemos en la maestría me llama mucho la atención como dos dos espacios académicos enseñanza del español como lengua extranjera ¿por qué? porque yo soy lengua materna al 100% entonces siempre he creído que enseñar el español como lengua extranjera tiene que tener totalmente unas dinámicas diferentes y comparto un poco lo que decía Sara con relación a en verdad sé mi lengua materna para poderla enseñar como lengua extranjera entonces bueno ahí como para y la segunda que me parece también fundamental es la enseñanza de las lenguas extranjeras conocer sobre cómo se enseña una lengua extranjera entonces eso me llama mucho la atención bueno también hay otra no mentiras ya sabemos ya sabemos ya sabemos cuál Oscar bueno también también listo Oscar ¿qué nos cuenta? estaba ahí muy concentrado mirando al cielo bueno de mi parte yo podría decir voy a tomar en este caso primer semestre interculturalidad en en la parte interculturalidad en medio como tal obviamente digamos de mi experiencia fue increíble ver cómo la cantidad de de temas que se involucran dentro de la enseñanza de la lengua nosotros muchas veces tenemos una visión muy sesgada de simplemente enseñar una lengua extranjera es solamente transmitir una serie de conocimientos gramáticas vocabulario hacer unas clases amenas pero ver lo que se puede digamos el poder que tiene la lengua a través de la cultura la política la sociedad nuestra comunidad como tal es decir nosotros que tanto podemos llegar a influenciar y a conocer del mundo y de su proceso histórico a través de la enseñanza de las lenguas en el segundo semestre también me adhiero como tal a la parte de la enseñanza del español como lengua extranjera lo digo porque es increíble la cantidad de 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 mis concepciones y de errores que se desnudan al momento de saber que nosotros pensamos que que tenemos un buen dominio de nuestra lengua materna a veces incluso es un poco incómodo saber vemos cómo después de tantos años he podido enseñar una lengua extranjera y estoy dudando de cómo yo estoy hablando en mi propio idioma entonces es realmente un desafío es un desafío incluso personal y de pronto en este caso pues se haría un como un bonus rápidamente por la parte de investigación algo de pronto digamos que en la intervención anterior olvidé mencionar y es que todos los profesores que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer tienen una cantidad innumerable de estudios y de conocimiento pero es muy bueno ver obviamente digamos cómo ellos transmiten ese conocimiento sin necesidad de van a gloriarse por ello es literal casi estar hablando con un amigo entonces hace que esa parte de la fundamentación investigativa sea un proceso arduo pero mucho más cómodo de vivir en el día a día entonces básicamente es eso las palabras de un estudiante que está en una carrera a distancia el sentirse acompañado gracias Oscar por sus palabras los arriesgar bueno yo pues me voy definitivamente por los espacios académicos de investigación obviamente pues estoy totalmente lleno en esto de la investigación pero quiero hacer una quiero que por favor Jairo pudiese resaltar estos espacios académicos del área de fundamentación y como cada uno de estos espacios bueno hay alguien que tiene ya entonces como estos cinco espacios muestran una evolución en la manera de entender las lenguas y la didáctica de las lenguas mira que se empieza con lengua interculturalidad algo enfocado a ver la lengua como tal luego se pasa al español y el español no visto como el español aquí sino el español hacia como lo verían afuera luego se vuelve a tomar otra vez las lenguas pero entonces ya se va hacia enseñanza y aprendizaje en las lenguas y luego en las lenguas en general y luego se aterriza a lenguas extranjeras mire si hay una comparación entre el segundo y cuarto semestre uno es español el español como lengua extranjera otros son lenguas extranjeras entonces y aquí yo quiero volver a hacer ese énfasis que las lenguas extranjeras no es solo el inglés está el francés está el alemán está el portugués y definitivamente en este espacio académico se ve que las particularidades que tiene cada lengua realmente juegan mucho en la manera en que se enseñan entonces no podemos generalizar que así como enseño español podía llevar a enseñar inglés o podía llevar a enseñar francés o portugués o alemán o algo y luego todo eso se recoge en la visión del espacio académico de quinto semestre que es currículo y gestión educativa mira que una cosa es tener el currículo ya como tal y otra cosa es llevarlo a la gestión llevarlo a que se haga una buena administración y una buena implementación de este gracias gracias Edgar muy amable ¿Yamit? para mí bueno ya todos han hablado de todo un poco no pero para mí algo muy importante es ese acercamiento teórico creo que es valioso es necesario como seguramente lo han visto Sara y Oscar es un acercamiento teórico que no necesariamente es un acercamiento seco aburrido pesado es decir a veces uno cree que la teoría vienes a hacer el ejercicio docente un poco más a fosilizarlo a esquematizarlo y al contrario uno encuentra unas perspectivas que lo que en últimas le dan a uno son opciones para tomar decisiones informadas yo creo pero para mi gusto personal los dos espacios que yo rescato son los dos últimos que aparecen en azul que son los de diseño de materiales educativos y los de ambientes virtuales de aprendizaje porque creo que en ellos resuena y circula muy bien la teoría que uno va construyendo a lo largo de los cinco espacios que señalaba muy bien mi compañero Edgar Lucero y también las ideas de la investigación que también surgen ahí y que han hablado todos de una manera u otra porque en última lo que queremos nosotros es que de manera práctica el proceso de enseñanza aprendizaje adquiera un valor distinto que pueda leer contextos pero además transformar prácticas y procesos y eso se puede hacer muy bien en estos ambientes virtuales de aprendizaje a los cuales estamos todos expuestos por una situación que nos llevó el mundo en el año 2020 pero además porque también sabemos que todos los profesores somos inquietos y queremos construir actividades recursos y a veces lo hacemos de manera intuitiva con la mejor intención pero cuando comenzamos a ver las teorías la investigación lo llevamos al diseño de materiales creo que ahí se refleja mucho el aprendido que quisiera compartir una situación que viven algunos de los estudiantes que dicen pero porque hasta el último semestre casi al final de la carrera es que aparecen diseño de materiales y ambientes virtuales porque hasta el final y creo que para que la idea es precisamente eso estamos recogiendo de materias que desde la teoría nos dan diferentes puntadas estamos recogiendo desde la investigación una serie de reflexiones que a través de datos empíricos nos llevan a ahora sí cambiar lo que al inicio de la carrera la maestría pensaríamos era el diseño de materiales y de los ambientes virtuales creo que no es una no están allá al final porque sí es una coincidencia feliz donde al llegar a ese momento los maestrantes cuentan ya con un bagaje teórico e investigativo suficiente para tomar decisiones mucho más acertadas informadas en cuanto al diseño de materiales y su acercamiento a ambientes virtuales muchas gracias me quedaba a mí esas dos últimas pero pronto yo soportaría o le daría mucha más fuerza también a esas dos últimas porque pensámoslo de esta manera es una maestría a distancia lo que quiere decir que es una maestría que podría ser presencial pero que es apoyada con recursos tecnológicos a lo largo de toda la maestría en todos los espacios cada profesor pone en juego una serie de elementos de variedad didáctica coloca la didáctica dentro de cada una de las asignaturas entonces el estudiante está viendo estrategias didácticas en cada asignatura está viendo didáctica de las lenguas y a lo largo de todo su recorrido cuando llega ya a esas materias que vemos en azul diseño de materiales educativos ambientes virtuales de aprendizaje ya recoge toda la experiencia que vivió en una maestría a distancia para hacerla visible condensarla teóricamente condensarla prácticamente ya no como estudiante de ambientes y de materiales educativos sino para la proposición para el desarrollo para el diseño precisamente de esos elementos ya recogió de lenguas en distintos niveles ya vio investigación avanzó con su investigación ya está terminando su investigación y ahora va a proyectarse al mundo con un par de asignaturas que ya le dan todas las bases fundamentos perspectivas para que salga como un magíster en didáctica de las lenguas también con un dominio de esos ambientes virtuales de aprendizaje en los que podrá aplicar de tal manera que la didáctica de la lengua se ve en todo el recorrido y se afianza en esas dos últimas aunque así a mí me gustaría responder eso no sé perdón hay ingreso porque me estaba tan interesante el tema a mí me gustaría también dar la respuesta de esos dos espacios académicos profesor Jairo uno que me apasiona es investigación porque nuestros estudiantes siempre y algunos aspirantes ven que la investigación es obligatoria que les toca estudiar porque les toca estudiar pero acá lo del ambiente de aprendizaje es más enfocado más enfocado es lo que quieren investigar lo que les apasiona lo que les llega a servir también a esas problemáticas de sus instituciones de sus colegios y eso es algo que debemos también presentarlo y mencionarlo y aparte de eso también voy a decir algo currículo y gestión educativa es un espacio académico que genera esos espacios de pensamiento crítico y reflexivo y todo pues creo que lo hemos vivido no solamente en el sector público ni privado desde primera infancia hasta educación superior todo lo que el currículo y la gestión educativa imparta para nuestros procesos de formación con nuestros estudiantes nuestros colegas y pues nuestros proyectos de educación que no queden solamente en un documento en un proyecto en un papel sino que esos proyectos tengan un impacto y que en respuesta a las problemáticas del sector real ese sector real que es una comunidad educativa que es interesada en la formación en nuestros docentes también con una formación de calidad y también en esas poblaciones vulnerables que infortunadamente igual a recoger lo que dice el profesor Edgar Lucero el estado ha abandonado un poco pero nosotros como docentes nosotros como líderes tenemos esa ese 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 gran deber de ayudar de aportar nuestro conocimiento de experiencia especialmente pensando en el proyecto de vida de ellos como seres humanos entonces profesor Jairo muchísimas gracias por este espacio y adelante por favor gracias profesor Alejandro seguimos en el recorrido por los distintos espacios de la malla curricular pero pues ahora nos vamos a detener en una de las que no aparece en la malla curricular el estudiante de la maestría en didáctica de las lenguas tiene la posibilidad de optar a una serie asignaturas que se ofrecen para toda la facultad y a otras que se ofrecen específicamente para la maestría una de ellas que tiene ya experiencia recorrido tiene un desarrollo ya consolidado y que pues es una de las por decirlo así taquilleras de nuestra maestría es la que nos va a presentar ahora el profesor Yamil profesor Yamil somos todos ellos bueno muchas gracias por esa introducción bueno yo un poco cuando me piden si podemos avanzar pero creo que había una anterior a esta ok acá cuando a mí me pidieron ayudar un poco a los que están interesados en optar por este programa de maestría yo pensé en mi propia experiencia cuando yo decidí optar por la opción de ser magíster y lo contemplé desde tres miradas que quiero compartir con los que nos están escuchando y los que verán este webinar primero hay un interés disciplinario es decir uno por qué quiere hacer una maestría porque espera que a través de estos dos años de formación avanzada superior uno revise actualice fortalezca su conocimiento disciplinar y concretamente la maestría en didácticas de la lengua le permite a uno hacerlo a través de teorías y enfoques que lo invitan a poner en diálogo la lengua materna y las lenguas extranjeras creo que eso es importante para trabajar en en una presentación a nivel de maestría creo que ahí hay un avance importante para hacer entonces mi primera invitación es a que ustedes piensen desde la teoría y desde los enfoques cómo este espacio les va a hacer aportes aportes importantes por ejemplo ya viendo un poco anticipándome lo que iba a pasar les traía algunos ejemplos de cómo la maestría aporta disciplinarmente a la formación y ahí hablábamos de currículo de diseño de materiales de interculturalidad pero creo que ahí entonces me acerco a una de las primeras razones por la cual el programa de maestría en didácticas de la lengua de la universidad de la Salle se constituye en una muy buena opción para explorar para ver como una opción de desarrollo a nivel de disciplina un segundo momento que ustedes seguramente los que nos han escuchado los que nos están viendo y los verán han notado es la investigación y creo que cuando uno va a hacer una maestría uno va con una situación que lo está preocupando uno ha notado unos desafíos unos retos o después de 5 10 años de estar trabajando en un colegio en una universidad en un centro de lenguas en cualquier lugar donde la lengua materna extranjera media uno seguramente ha notado ahí unas situaciones que le están haciendo pensar más cómo acercarse a ellas cómo resolverlas cómo entenderlas mejor y creo que entonces que el segundo momento de investigación es valioso porque la maestría en diáctica de las lenguas como ustedes se dan cuenta está a través de todo el proceso formativo desde el primer semestre hasta el final como lo señalaba mi colega Elena Goyes lo presentaba muy bien hay un esquema bastante pensado de diferentes momentos y diferentes aspectos que la investigación procura desarrollar en el maestrante pero creo que seguramente usted lo ha notado tal vez no los hemos denominado así pero lo que la investigación busca es empoderar al docente es decir que sea capaz de tomar decisiones y acciones que generan beneficio no para él de manera personal y única y egoísta sino que nosotros como docentes siempre estamos resonando con nuestros estudiantes con nuestro contexto y cuando uno ve y nota ciertas situaciones difíciles que los estudiantes viven que nuestras instituciones educativas viven que nosotros también vivimos pues queremos tomar acción y queremos tomar acción que cambie que transforme y eso es empoderamiento docente creo que la investigación de la maestría lo logra hacer y está llamada a hacerlo y cómo hacemos para que el profesor tome se empodere es decir que sus acciones y sus decisiones tengan efecto en la vida de los estudiantes en su propia vida pues a través de innovación educativa y esa innovación educativa implica como ya lo han visto y como han escuchado algunos de ustedes algunas decisiones de corte teórico pero también de corte metodológico e incluso unas revisiones propias sobre lo que uno cree creía sobre la lengua materna sobre las lenguas extranjeras sobre cultura sobre cómo ellas crean unos unos vínculos de unión y algunas veces también unos discursos que se enfrentan y cómo uno como docente está en el medio de esa situación y a través de la investigación lo logra hacer nosotros en la maestría hemos logrado avanzar y comprender que no hay una única forma de hacer investigación en didáctica de las lenguas que uno esperaría que la investigación en acción se mueva dentro de esta maestría en didácticas pero que estamos abiertos a otras opciones a etnografía escolar a fenomenología educativa y creo que eso resuena muy bien con lo que decía mi colega mis colegas han dicho y es la investigación debe responder a lo particular a lo contextual del profesor que está cursando con nosotros la maestría pero además que tenga en cuenta su institución sus estudiantes el contexto por lo tanto es decir que hay una sola forma una única o mejor pues no es muy conveniente para nosotros al contrario como ya lo hemos dicho desde el inicio creemos también que incluso en la investigación hay posibilidades de diálogo de diferentes miradas y de diferentes acercamientos a lo que es problematizar un asunto educativo y tal vez mi última respuesta ya es más a título profesional todos sabemos que estamos en una profesión cada vez más competitiva que estamos en un mundo que exige que el ciudadano del siglo XXI sea además competente y creo que también venimos a una maestría con la intención de que ella nos ofrezca algo a nivel profesional es decir no solamente es que nos dé una actualización desde la disciplina ni que nos ayude a adentrarnos en el mundo de la investigación sino también que a nivel profesional que nos va a dar este programa y yo creo que lo que han podido percibir tanto los que están conmigo como estudiantes mis colegas yo también como miembro de la comunidad de la SAGE es que hacemos parte de una comunidad de aprendizaje docente aprendemos de todos y con todos desde las diferentes miradas los directivos los docentes los estudiantes los egresados hacemos parte de una facultad que tiene algo muy particular que yo quiero rescatar en el día en este webinar y es que tenemos cinco programas de licenciatura tenemos tres programas de maestría y tenemos un doctorado es el lujo el contar con esos tres niveles de formación y el poder interactuar que es lo que queremos cada vez hacer más y mejor en la facultad de educación es algo que aporta a la profesión porque es una mirada que no olvida el pregrado que entiende la importancia de esa primera formación inicial pero que también es consciente de aquellos aportes que trae la maestría y que trae el doctorado es decir entramos en diálogos en interacción y seguramente cada vez ese diálogo y esa interacción en esa facultad irá creciendo a medida que los diferentes programas de licenciatura los de maestría y el doctorado crean cada vez más vínculos acercamientos eso como se da concretamente yo el asunto de la profesionalización en la facultad de ciencias de educación de la universidad de la salle está centrado en el asunto de lo que yo denomino desde lo que yo he leído y he trabajado la alfabetización tecnológica pero yo no quisiera que se fueran con el término alfabetización como solamente una mirada instruccional al contrario esto es una esto es una nueva lectura del mundo una nueva lectura de lo que hacemos de lo que somos a través de lo tecnológico a través de lo multimediático y a través de lo multimodal eso es propio del siglo XXI y la didáctica de las lenguas no puede estar ajena a ese nuevo discurso a esa nueva práctica a esos nuevos procesos y acercarse a la profesión desde lo tecnológico desde lo multimediático desde lo multimodal es un ejercicio importante que estamos haciendo tanto estudiantes maestrantes como docentes vinculados al programa de maestría ahora bien a manera de ejemplo quiero hablar de un espacio que yo recibí si quieres darle un clic adicional que recibí gracias que recibí el año hace un año largo para y que me pareció interesante creo que lo mencionaba Sara para nadie es un secreto que cada vez más estamos llamados lo acabo de decir yo estamos llamados a alfabetizarnos tecnológicamente multimedialmente multimodalmente pero que implica acercarnos a esos nuevos espacios el ciberespacio en primera estancia requiere una mirada ética y una mirada que en esa ética es de contexto global y hay unos desafíos muy interesantes por ejemplo cuando uno desde la enseñanza de las lenguas piensa asuntos como la ciudadanía digital y el rol de la tecnología para ser o llegar a ser un ciudadano digital hay unos asuntos de ética y de lo social que hay que traer a colación en la enseñanza no solamente de lenguas en general también hay que desafiar algunos estereotipos y algunas preconcepciones que tenemos en torno a la tecnología a lo multimediático a lo multimodal como por ejemplo lo que vamos a hablar esta noche con mis estudiantes es de pensar que los jóvenes ya por ser jóvenes son nativos digitales y ahí hay que hacer unos avances que logren desafiar ese estereotipo y que logre abrir también la posibilidad de ver al adulto al mayor ya no necesariamente como un inmigrante digital sino también como un nativo digital en otra manera esas son discusiones necesarias esto en últimas lo que abre es la oportunidad para tener mayor conciencia para tener una mayor compresión para ejercitar reflexión para poner en diálogo asuntos críticos y de una actitud que cuestiona que se cuestiona a uno mismo como un agente ético y social pero que cuestiona también su realidad cercana cuando nosotros pensamos en tecnología la mayoría de los profesores y estudiantes suelen decir pues acá no tenemos no tenemos computadores no tenemos tecnología no hay wifi por lo tanto no se puede hacer nada y creo que aunque es cierto que existen unos grandes desafíos a nivel del tener acceso a que más allá de tener computadores de tener internet de tener plataformas implica también unas movilizaciones de carácter epistemológico y metodológico ahí en el medio de eso está el ser humano y lo especial del ser humano es que es un ser ético es un ser situado como ya lo habíamos dicho pero también es un ser histórico y los valores sus lecturas del mundo han cambiado y es importante que en ese segundo aspecto este espacio y no solamente por ser el mío pero creo que toda la maestría lo hace en diferentes maneras de acercamientos también desde los espacios del asallismo y es hablar de asuntos como cómo protegernos hablar de la seguridad hablar de la identidad de la privacidad muchos de los profesores decimos que chévere llegó esta nueva plataforma esta nueva aplicación hagamos que los estudiantes lo utilicen pero pocas veces no tenemos a pensar un momento y ahí cómo estoy protegiendo los datos de mis estudiantes y cómo estoy protegiendo su identidad o más bien cómo a través de esta nueva mediación privacidad identidad manejo de datos derechos de autor entran en juego yo como docente lo hago explícito lo conozco primero he reflexionado alrededor de él para poder después a mis estudiantes proponerle unas actividades que no solamente sean traerle un nuevo juego a través de Cahoot o cualquier otra aplicación o cualquier otra página entonces creo que el espacio de didáctica nuestra maestría como lo señalaba antes tiene sus grandes aportes desde la disciplina desde la investigación desde la profesión y tiene espacios en los cuales se movilizan discursos que desde la ética y lo global desde lo social nos invitan a pensarnos a leernos y a construir con otros profesor Yamit muchísimas gracias gracias profesor Yamit dos tres cositas para agregar a este punto dentro de la posibilidad de lectivas materias que tienen nuestros estudiantes tenemos algunas preguntas que nos hacen frente a la lectividad frente al nivel de lengua por eso entonces voy a hacer las preguntas y los dejo con el profesor Alejandro Gómez la primera pregunta ¿hay algún requisito de nivel de lengua para acceder a la maestría? segunda pregunta ¿cómo va el dominio de la didáctica de las lenguas? ¿aprendemos didáctica de las lenguas en general o es posible profundizar en alguna de las didácticas? y tercera tenemos estudiantes de fuera de Cundinamarca de fuera de Bogotá que nos acompañan profesor Alejandro los dejo con con esta parte muchas gracias profesor Jairo de antemano quiero quiero agradecer a todos nuestros asistentes y participantes el día de hoy que han estado con nosotros acompañándonos en todo este evento de webinar antes de dar inicio a estas respuestas recuerden nosotros como requisito de lengua no lo tenemos al inicio del programa pero si generamos los espacios convenios y alianzas internacionales con entidades certificadas para que puedan desarrollar sus exámenes internacionales en diferentes lenguas eso tanto la facultad de ciencias de educación como el programa maestría en didáctica de las lenguas lo tenemos ya proyectado el profesor Jamit como ha mencionado hace un año estuvo en Manhattan ¿se acuerda maestro? que estuvo con un grupo de su electiva nuestros estudiantes participaron con estudiantes de la maestría en la universidad en Estados Unidos compartiendo experiencias significativas avances de sus propuestas y proyectos y fue algo muy interesante también quiero invitarlos nuestro nuestro programa tiene centro tutorial una sede muy especial que es en Yopal la maestría en didáctica de las lenguas ya iniciamos con esa sede es una excelente noticia quería como en este espacio que ya tenemos un poco más de 37 participantes decirles que e invitarlos a que participen para que puedan ser parte de la corte de la sede de Yopal vamos a iniciar en el mes de agosto las inscripciones están abiertas hay un convenio muy importante con el ministerio de educación el ICTETS donde la beca hay una beca específica para los docentes interesados del sector oficial que puedan presentarse inscribirse en la plataforma del ministerio y puedan obtener una beca del 70% y el otro 30% restante tendrán que asumirlo pero es algo muy importante que el ministerio el ICTETS y especialmente la facultad de ciencias de educación y la universidad de la sede pues quiere invitarlos para que usted haga parte a las personas que están viviendo allá en el municipio de Casanar el departamento allá aledaños y ciudades que quedan cercanas alrededor de la sede de Yopal entonces queremos invitarlos recuerden que el próximo semestre ciclo 2 de este año 2020 tenemos una beca educativa del 30% para todos nuestros programas de posgrados y programas de pregrado pero también queremos invitarlos a que tomen la oportunidad vivan esta gran experiencia tenemos acá un equipo excelente excelente capacidad y habilidad humana y académica me gustaría también darle la palabra rápidamente a Sara y a Oscar para que nos puedan dar a conocer cuáles han sido esas experiencias pedagógicas que han aprendido en la maestría y cómo las han podido aplicar en su entorno educativo práctica docente o su entorno profesional porque es importante saber uno no toma un proceso de maestría un programa de maestría solamente por lo decía Oscar en algún momento por recibir un título o votar por un título sino esto es un proceso de aprendizaje estamos apostando a un proceso de aprendizaje de alto nivel entonces Sara también quiero que ustedes dos nos colaboren y cierren este gran evento el día de hoy con sus experiencias y cómo lo han podido evidenciar en sus contextos educativos gracias bueno son muchas cosas las que uno cambia y en ese momento recuerdo algo que sí 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 recuerdo algo que Yamit me dijo cuando empezamos a hablar de mi proceso de investigación y eran que estábamos encasillados en ver la lengua dentro del marco común europeo y no salíamos de esa casilla entonces los niveles los niveles tengo que enseñar niveles y entonces yo siento que veía a mis estudiantes como tienen que llegar a ese nivel y no y cuando cuando empecé a cambiar ese proceso donde bueno ellos mis estudiantes son deportistas quieren comunicarse quieren comunicarse con otros deportistas y pueden utilizar cosas como dar instrucciones y ya ahí vieron el presente simple sin que tenga yo que encasillarlos en eso eso fue un proceso y lo hablábamos en las sesiones sincrónicas de cambio de paradigma total porque empiezas tú a aplicar sin darte cuenta en el momento en que yo estaba exponiendo y me dijo mira ya lo hiciste yo ok sí ya entendí y eso eso ha sido algo un cambio muy interesante porque uno 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 cambia y empieza a a modificar por partes el proceso de enseñanza incluso de aprendizaje porque tú empiezas a ver lo que te están enseñando desde otra perspectiva el por qué lo por qué lo están enseñando de esa manera por qué lo entiendo así pero creo que es eso es darse cuenta que el proceso se puede no mejorar sino cambiar se puede aprender y aplicarlo y replicarlo muchas gracias Sara adelante Oscar para que compartas también su experiencia yo lo voy a resumir a una experiencia que siento que fue pareciera pequeña pero fue muy significativa recuerdo mucho en el primer semestre cuando estaba viendo interculturalidad con el profe Yamit uno de los ejercicios de clase en una de las entregas era que nosotros tenemos que mirar parte de nuestro material de las clases lo que estábamos aplicando en ese instante para nuestros estudiantes y teníamos que mirar exactamente si ese material de clase estaba respondiendo a unos asuntos de poder el ejercicio se veía muy sencillo entonces en ese momento pues primero me invitó a repensar obviamente en ese sentido si realmente el material que venía creando con mi equipo de trabajo realmente venía dando esa secuencia o venía dando ese legado de esos de esos asuntos de poder obviamente pues de de los países que que son primermundistas que son industrializados etcétera y al momento de leer un formato una lectura muy corta comencé a darme cuenta que todo lo que se estaba aplicando en clase lo estaba yo haciendo como docente y estaba replicando eso entonces era ese desafío de comenzar a sentirse incómodo creo que por parte del profe Edgar el profe Yamir la profe Adrián el profe Jairo de Alejandro todos nos han invitado es a sentirnos incómodos y a qué me refiero con sentirnos incómodos si en ese momento si en algún momento de la maestría no sentimos incomodidad con los comentarios y con las retroalimentaciones que los profes nos hacen en ese instante creo que estamos perdiendo ese espíritu de trabajo hacia la maestría porque pues eso nos va a llevar obviamente a seguir recreando a seguir investigando a seguirnos repensando entonces recuerdo rápidamente ese primer ejercicio porque fue como ese click para decir hay que seguir investigando entonces realmente de algo tan pequeño veo que sí hace una influencia grande en nuestro día a día como docentes Oscar muchas gracias me hizo recordar algo la maestría es rigurosa la maestría es de un nivel alto con un alto grado de responsabilidad y compromiso de parte de todos no solamente los docentes sino de parte de los maestrantes lo decía el profesor Yamit y todo el equipo acá se requiere algo importante que el profesor Edgar también mencionaba al inicio del webinar es que nosotros tenemos dificultades tanto en lectura y escritura y eso lo voy a retomar porque acá en la maestría se generan esos espacios para propiciar ese proceso de aprendizaje y enseñanza como decía Sara y acá se viene a estudiar acá se viene a aprender acá se viene también a escuchar al otro acá también venimos a construir de forma colectiva como equipos académicos y como equipo docente todos somos pares todos somos una comunidad y siempre pensando en nuestras instituciones educativas entonces excelente por eso quiero también decirles que la maestría recuerden que tenemos estudiantes desde Cartagena cierto Yamit y Adriana Edgar y Jairo desde Cartagena Yopal ustedes me van ayudando Cartagena Yopal Quindío Armenia Cali Tocó gracias Popayán Cundinamarca Sogamoso Tuja Paquira yo creo que los 32 departamentos y los 1.124 municipios de Colombia estamos en el 50% si esa es la estadística entonces de antemano agradecerles a cada uno de ustedes profesora Sara profesora Adriana profesor Oscar profesor Yamit profesor Edgar y por favor el profesor Jairo Galindo que ha estado también como equipo de trabajo muchísimas gracias no nos vamos sin antes agradecerle a todos nuestros participantes que estuvieron todo el día de hoy muy activos generando esos aportes preguntas y reflexiones y también queremos agradecerle a Oscar Darío que es parte del área de Mercadeo que nos ha acompañado el día de hoy y a Mari que hace parte del área de admisiones y registro y control de nuestra Universidad de La Salle muchísimas gracias muchas gracias a ellos y bueno les deseo una excelente semana y espero que nos veamos en otro encuentro académico un abrazo a todos chao 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 gracias 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 chau chau